Estamos con Giovanni Romero, el ex presidente del MOL, del Movimiento Homosexual de Lima, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa. Buenos días, Giovanni. ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto. Muy bien, gracias por la invitación. Hay un tema preocupante que ustedes vienen a denunciar hoy, que es el reconocimiento que ha hecho Artemio de haber asesinado a homosexuales porque él los consideraba personas que tenían que ser asesinadas. Esto es terrible. Exacto. Durante los 20 años de conflicto armado interno que ha vivido nuestro país, tanto Sendero Luminoso como el MRTA implantaron una política de limpieza social. Eliminaban a todas aquellas poblaciones que consideraban lacras sociales. Trabajadoras sexuales, personas drogodependientes, infieles y personas homosexuales. Es decir, tanto Sendero Luminoso como el MRTA asumían que podían tener una suerte de control de todos los actos e incluso de la sexualidad de las personas de las ciudades en las que tenían control militar y lo que hacían con esas personas era primero advertirlas a través de panfletos que lanzaban en las calles diciendo que tenían un mes para volver a los caminos o a los estándares de lo que la sociedad y su proyecto político exigían o si no serían asesinados. Iniciaban eliminando a alguna persona, por ejemplo, asesinaban a una persona homosexual y su cadáver era dejado, botado en una carretera a las afueras de la ciudad con carteles que decían así mueren los maricones, así mueren los cabros o así mueren las prostitutas. Y luego ya empezaban con los asesinatos selectivos, masivos en espacios de reunión como los que narra la Comisión de la Verdad y de Reconciliación en el año 86 en Ocayaco cuando mataron a 10 personas homosexuales y algunas prostitutas. Dos años después en Tarapoto cuando hicieron exactamente lo mismo frente a un grupo de periodistas además porque Sendero Luminoso no escondía estos crímenes, los reivindicaba públicamente como las imágenes que estamos viendo que son del vocero del MRTA que utilizaban exactamente el mismo lenguaje, esto es, hacen humo a delincuentes y soplones estamos eliminando a las escorias de la sociedad, a las lacras que vienen a pervertir la juventud, etc. Y estos crímenes además se caracterizaban por extrema crueldad. Una mujer secuestrada por Sendero Luminoso en el año 91, narra por ejemplo que Sendero antes de matar a las personas homosexuales les cortaba el pene en pedazos. O sea los torturaban antes. Exacto, porque había una clara intención de decirles no solamente a estas personas homosexuales a las que mataban, sino a todas las personas homosexuales de estas ciudades que no eran bienvenidos, que no eran humanos, que eran poco menos que basura y que por lo tanto tenían dos opciones. La primera era irse y no ensuciar, entre comillas, el proyecto político de Sendero. La segunda opción era morir. Esta larga serie de crímenes es narrada por la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe, por lo menos en tres situaciones, en tres oportunidades y nueve investigaciones del MOL sostienen que por lo menos unas 500 personas habrían sido asesinadas durante el conflicto armado interno, en menos de Sendero Luminoso y del MRTA, única y exclusivamente por su orientación sexual, por ser travestis, por ser gays, por ser lesbianas. Ahora, pongamos esto en contexto, porque sin duda ha avanzado muchísimo el tema de las libertades sexuales en países subdesarrollados como el nuestro. Ahora yo creo que hay muchísima más llegada y mucho más respeto, aunque todavía hay mucho por hacer. En realidad entiendo mis dudas, porque hay un mensaje políticamente correcto en el espacio público y en algunos medios de comunicación sobre que es malo discriminar, que las personas gays, lesbianas, debemos tener los mismos derechos. Sin embargo, tenemos que casi todos los canales de comunicación, por ejemplo, los sábados en la tarde dedican sus programas cómicos, en realidad, a bromas homofóbicas. Tenemos que en nuestro país, cada semana muere asesinada una persona única y exclusivamente por su orientación sexual. Y tenemos que, en lugar de estar avanzando, que es lo que uno esperaría de una democracia y llegar a tener el reconocimiento de igualdad de derechos, en nuestro país, durante los últimos seis años, más bien hemos retrocedido. Se ha recortado la protección por orientación sexual, uno. Además, hemos regresado a 1920. Desde 1920 en el Perú no se sancionaba la homosexualidad. En el 2009, el gobierno aprista, por presiones de algunas iglesias evangélicas canalizadas a través de Mercedes Cabanillas, que era ministra del Interior y además conversa a la Iglesia Evangélica, dio una ley de régimen disciplinario a la Policía Nacional que sanciona la homosexualidad de los policías con la expulsión definitiva. Sanciona la infidelidad en los policías y les prohíbe a los policías dar declaraciones a la prensa sin autorización de sus superiores. Bueno, pero ese es un tema que incluso en los estamentos militares del país supuestamente más civilizado del mundo que los Estados Unidos causó mucha polémica, mucha controversia, ¿no? Esta famosa figura de don't ask, don't tell, no preguntes, no digas. Si yo no te pregunto y no me entero, no pasa nada. Pero si me entero, puede ser sancionado. Exacto. Y además, la orientación sexual de las personas es utilizada como un mecanismo para expulsarlas cuando son incómodas, no necesariamente por ser bien sino por cualquier otro motivo. Pero el hecho de que tengamos la posibilidad de que alguien diga tal policía es homosexual y por lo tanto pueden sacarlo es ya terrible cuando nuestro Tribunal Constitucional en el año 2005 sancionó varios artículos de la Ley de Justicia Militar porque eran inconstitucionales al sancionar las relaciones contra natura, las relaciones homosexuales. Entonces, en realidad, el Perú, muy bien, no es que esté. El presidente Dumas la ha ganado con un plan de gobierno que tenía 10 puntos explícitos para la igualación progresiva de derechos de las personas lesbianas, travestis y deis. Hace un momento no cumplía ninguno. Es más, yo me atrevería a decir que en lugar de cumplir su plan de gobierno, se ha olvidado y está cumpliendo el plan de gobierno de Keiko Fujimori, redactada en la parte de derechos humanos de nuestras comunidades por el Opus Dei. La situación en ese momento es terrible. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Todas las personas lesbianas travestis y gays cuando Artemio sale a reivindicar esos crímenes y desde el Estado no hay medidas que digan un momentito. Lo que está diciendo Artemio es una barbaridad y nos tenemos que comprometer a que en ese país no solamente ningún movimiento terrorista salga a asesinar a gays, sino que estas cosas no se iluyan en la memoria y que no volvemos a tener cosas tan terribles y dramáticas como esos intentos de inscripción del Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. Es decir, hemos estado a punto de tener un partido político que levante, al igual que Sendero Luminoso, que había que matar personas homosexuales. ¿Por qué? Porque simplemente una de las citas me va a decir esto. Pero es importante que recordemos que efectivamente hizo una limpieza, entre comillas, de personas que ellos consideraban indeseables con estos criterios realmente bárbaros, ¿no? Y interesante lo que nos cuentas hoy y preocupante, ¿no? Que haya habido ajusticiamientos, además, que están debidamente registrados en la Comisión de la Verdad, documentados por testigos, 10 homosexuales indeseables, entre comillas, en Aucayacu, 12 de septiembre, en 88, dos años después, ametrallaron a ocho personas frente a un grupo de periodistas en Pucalpa, como nos cuentas, es realmente un tema preocupante y que es importante ahora que se le va a hacer un juicio a Artemio que esto esté plenamente identificado. Exacto. Por eso, desde el Movimiento Homosexual de Lima estamos evaluando los documentos a los que hemos podido tener acceso a este juicio a través de los medios de comunicación y estamos haciendo las acciones legales pertinentes para ser parte de este proceso de juicio público a Artemio porque pretendemos asumir la defensa de las personas homosexuales cuyos crímenes han sido asumidos por Artemio y por Sendero Luminoso y además no solamente han sido asumidos, han sido reivindicados. Artemio, lo que ha dicho en sus últimas manifestaciones ante los fiscales, no solamente acepto todos los crímenes, sino además los acepto porque son delincuentes comunes y estos son crímenes de guerra. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que asesinar civiles es un crimen de guerra? Entonces eso nos demuestra la situación terrible en la que ha estado nuestro país, nos demuestra por ejemplo el flaco favor que le hacen personas como Monseñor Cipriani o Rafael Rey cada vez que cuestionen el informe de la CBR porque justamente abre las posibilidades de que sigan existiendo sujetos como Artemio que pretendan enlogar el país y convertir esto en un rodero de sangre. Pero además es importante señalar que hay un deber del Estado en ese momento. No nos podemos quedar tranquilos con solamente enjuiciar a Artemio y sentenciar la cadena perpetua por la larga serie de crímenes que ha cometido contra todas y todos los peruanos. Entonces es necesario que, por ejemplo, el Museo de la Memoria incorpore dentro de toda su narrativa los crímenes que ha habido contra personas homosexuales así como los crímenes que ha habido contra evangélicos. Por ejemplo, los evangélicos, tanto Sendero Luminoso, Lema Arretera, como en algún momento los militares los asesinaban en sus iglesias y obligaban a los fieles evangélicos a cantar mientras asesinaban a sus pastores. Que es una cosa tan terrible como la que nos ha pasado a las comunidades homosexuales. Situaciones de ese tipo no pueden quedar en el olvido. Tienen que ser parte del Museo de la Memoria, tienen que motivar reparaciones simbólicas, pero además tienen que motivar que el Estado tome acciones para que estos hechos lamentables no puedan ocurrir nunca más. La aprobación de una ley de igualdad y una discriminación, la redacción de un nuevo plan de derechos humanos, porque en ese momento el Perú no tiene plan de derechos humanos, es decir, no tiene ningún documento eje que centralice todos los esfuerzos de todos los ministerios y todos los programas del país para garantizar que todas y todos los peruanos tengamos los mismos derechos y que nuestras vidas sean protegidas. Todavía hay mucha discriminación. Sí, es terrible. Yo diría que el Perú, en temas de derechos de las personas homosexuales, está aún en la edad media. ¿La situación fue así? Sí. Hace tres días llegó al mall una chica lesbiana de 18 años, pidiendo desesperadamente ayuda porque su mejor amiga, una chica lesbiana de 18 años también, había sido violada por su padrastro y por tres tipos más. La madre de esta niña, además, estaba protegiendo al padrastro y ambos estaban amenazando a esta niña de que no denuncie, que si la denunciaba, le iban a volver a violar e iba a ser peor para ella, que además nadie le iba a creer y que ella se había ganado esa violación por ser lesbiana, por no ser mujer. Estas, esos temas terribles siguen sucediendo cotidianamente. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando cuando una niña de 18 años es violada por cuatro sujetos por ser lesbiana? Y cuando su madre le dice, ¿sabes qué, amita? No me molestes. Pues ya, tú te lo ganaste. La situación que hay en ese país es terrible, es dramática y lamentablemente esos no son casos aislados. Me encantaría decir que esa es la excepción a la regla y que todo está muy bien. La cantidad de chicos jóvenes, gays, lesbianas que son expulsados de sus hogares es terrible. La cantidad de adolescentes, traveses de 14, 15, 16 años que unen sus hogares porque les pegan o los amenazan con violarlos o los violan y luego vienen a Lima a ejercer trabajo sexual, que es en realidad explotación sexual infantil en las calles del centro de Lima, es una realidad terrible. La cantidad de asesinatos que hay reseñados todos los días en los periódicos chicha es horripilante. Ante esas realidades, el Estado de Perón no está haciendo absolutamente nada. Y acá la responsabilidad, una, del presidente Humala, que tuvo un compromiso específico para las comunidades. La inclusión social, precisamente, también tiene que ver con todo esto, ¿no? Sí, sin embargo, la verdad es que la inclusión social está hablando del presidente Humala. En realidad, sospecho que la única gran transformación que hemos tenido durante estos seis meses ha sido el cambio de lucro de la línea heredia y la gran transformación de hoy en tu Humala de la izquierda a la derecha, del polo rojo al polo blanco y ahora no sabemos a qué color de polo. Pero la situación que puedo narrar de acá a los siguientes meses para nuestras comunidades no es nada aventurosa, en realidad. Ahora, un gran avance para, digamos, la plena aceptación de las libertades sexuales, cuales fueran, o las opciones que uno quiera defender, sería el matrimonio que se permita, ¿no? Legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre dos personas que se quieran casar. ¿Y esto tú crees que sea algo que podamos vislumbrar a mediano plazo en este país? Sospecho que el matrimonio igualitario es una victoria que va a celebrar el MOL, pero dentro de 20 años. ¿Tanto? En mi generación. Durante los últimos tres años me ha tocado ir al Congreso para una y otra vez señalar explícitamente que las personas homosexuales también somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. Y hay legisladores del PPC, de Renovación Nacional, de Restauración Nacional, de Solidaridad Nacional, entre otros partidos, que cuestionen eso, que cuestionen que las personas homosexuales somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. No, es que, por supuesto, el pensamiento de estas personas, que para mí es retrógrada, pero es que así piensan, es que es una enfermedad que tiene una cura, ser homosexual. Sí, es que es así o no. O te has encontrado con estos trobladitas o no te los has encontrado. Cotidianamente. Y es más, tienen el respaldo de algunos fundamentalistas, de iglesias evangélicas y católicas. Que tienen mucho poder, lamentablemente, todavía. El Perú es el país del casi. En el Perú siempre hemos estado a punto de tener una ley de igualdad. Hemos estado a punto de tener una ley de no discriminación. Hemos estado a punto de ser la democracia más inclusiva de toda América Latina. Pero casi. Casi. Casi porque sale el ciudadano Cipriani a decir tres barrabasadas en sus homilías y todos los políticos empiezan a orinar en los pantalones o en las faldas. Y cuando no sale a decir nada Cipriani, sale Pastor Lai a decir otras tres tonteras que superan en dimensión a lo que puede decir Cipriani. Entonces, con estos dos sujetos, la situación que nos espera es nefasta, es terrible. Hay cotidianamente personas que llaman al mol, diciéndonos, estoy fuera del país y no quiero regresar porque si regreso yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Y por favor necesito que me ayuden para conseguir un asilo. O sea, cuando las personas de nosotros les dicen necesito asilo, es porque... No, y se va a tener la oportunidad de entrevistar a muchísimos profesionales de primera cuando he hecho reportajes en South Beach o en zonas liberadas o muy gay friendly, ¿no? En países más desarrollados que el nuestro. Y entrevistaba, recuerdo, a una pareja de colombianos que vivían felices y decían yo no puedo vivir, no puedo tener esto en Colombia. Y era un abogado talentosísimo, el otro también era una persona profesionalmente que podían haber aportado a su país, pero se tiene que ir fuera. Exacto. El talento se nos va a tener. Exacto. Y eso que Colombia en este momento ha avanzado durante los últimos ocho años enormemente en políticas públicas de reconocimiento de nuestros derechos. El fundador histórico del MOL, Óscar Ugarteche, no está en Perú desde hace casi diez años. ¿Por qué? Porque enseñaba durante más de veinte años en la universidad católica, pero nunca lo nombraban como docente titular. La razón, ser fundador del MOL y ser abiertamente gay. En ese momento Óscar está casado con Fidelio, Ciudad de México. Tiene todas las oportunidades laborales y académicas que en el Perú no tendría. ¿Por qué hemos tenido que perder a uno de los, una de las voces autorizadas más potentes en materia económica de nuestro país? Única y exclusivamente porque a Óscar Ugarteche, este país, le decía que no tenía los mismos derechos que cualquier otro peruano, única y exclusivamente por ser gay. Fue asesor de malo, ¿no? En una parte de la campaña, buena parte de las personas que apostamos por una democracia, hemos apoyado tanto a Gana Perú o a Ciudadanos por el Cambio. Yo he sido parte de uno de los equipos que redactó parte del plan de gobierno en temas de derechos LTG, derechos de lesbianas, travestis y gay. Había una clara apuesta porque asumíamos que la gran transformación incluía también la gran transformación en derechos humanos. Sin embargo, durante estos últimos seis meses no sabemos hacia dónde va la gran transformación y por eso varias personas de diversas organizaciones y diversos partidos le dijimos orienta, oye, compadito, ¿qué es lo que está pasando acá? Nos promete desigualación de derechos, uniones civiles, leyendo de discriminación y luego salas con tu rosario a decirle, soy un candidato conservador y creo en la familia tradicional. ¿Qué pasó? Y ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, porque en el Perú todos los últimos presidentes han entrado al palacio de gobierno con la izquierda, pero han salido con la derecha. Todos los presidentes han entrado con un discurso de derechos humanos y se dieron con un discurso más bien violador de los derechos humanos. En lo que llevamos de democracia, Toledo fue apoyado por los movimientos de derechos humanos para llegar al palacio en el 2001. ¿Qué fue lo primero que hizo? Nos han puesto en el Ministerio de Salud, ministros de López Ley, que no solamente sancionaban la homosexualidad, sino que se oponían al uso del condón, por ejemplo. Luego que hemos tenido con García, el diario vocero del APRA, la tribuna, prometía trabajar durante su gobierno en una ley de no discriminación por orientación sexual, identidad de género y en una ley de uniones civiles. Terminaron su gobierno sancionando la homosexualidad. Ollantumala entró con 10 promesas para nuestras comunidades y ¿qué es lo que ha hecho? Nombrar como ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ana Jara, que me parece perfecto que se da una creyente evangélica. Pero ya le han dicho que no hable mucho. Le han incluido un discurso que repite. Le han dicho, por favor, cuando vayas a entrevistarte con Augusto, olvídate de tu Biblia. A mí me encanta preguntarle por el aborto. Yo le pregunto por el aborto. ¿Qué? Va a impulsar en el INAVIF. Porque todos sabemos que en los albergues del INAVIF los chicos, algunos, son violados. Han habido casos de violación, pero alarmados. Y que es una cosa terrible. Porque además, la directora del INAVIF justifica una violación a un chico. Porque ella, bueno, pues, es que esa violación ha sido por su opción sexual, por su orientación sexual. Claro, pero que sea gay no significa que se tienen que violar, pues. Exacto. Como tampoco significa que una mujer, todos los hombres tengan carta abierta para hacer lo que les dé la gana. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el INAVIF? Ok, ya cambiaron al director del INAVIF, pero, Ministra Jara, contécenos, ¿qué es lo que va a hacer para que no haya violaciones en los centros del INAVIF? ¿Qué es lo que va a hacer para que ninguna otra lesbiana tenga que ser violada a los 18 años? Su ministerio en este momento está construyendo el Plan Nacional de Igualdad de Género, que continúa como una de las poblaciones priorizadas a las mujeres lesbianas y bisexuales. Esto durante el tiempo en el que Mocha García Naranjo era ministra. Cuando ha llegado a Najara, simplemente se han olvidado de las lesbianas, las han eliminado al borrador de este plan. O, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en el Ministerio de Salud? Tenemos a Alberto Tejada como ministro, que es además parte del entorno de confianza del presidente Humala. Sin embargo, tenemos que el ministro Tejada está matando travestis y gays. Porque en nuestro país, la epidemia del VIH es una epidemia concentrada en las comunidades de travestis y gays. De cada tres travestis, una vive con VIH. Y cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que está haciendo el Estado peruano? La cosa es dramática. Los niveles de atención del Estado peruano no llegan al 10% de esas comunidades. Cuando Onusida exige que lo mínimo no negociable es 80%. O sea, tenemos una brecha enorme incluso para llegar al mínimo, a lo mínimo recomendable en una situación dramática, crítica. La situación en ese momento es como para pedir auxilio, en realidad. Ok. Bueno, Giovanni, se nos ha agotado el tiempo. Podría quedar conversando contigo aquí todo el día. Pero esperamos poder tenerte nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias por tu esclarecedor discurso. Y ojalá sirva para cambiar las cosas en nuestro país. Muchas gracias, Augusto. Gracias por la entrevista. Y, por favor, todas las personas que tengan alguna denuncia que hacer porque sus derechos han sido violados por ser lesbianas, travesti, gay, bisexual. Acérquense al mall. Nos pueden encontrar en www.mhol.org.p o como MallPerú en el Facebook. Es urgente que nos juntemos, que sepamos qué es lo que está pasando con nuestros derechos en el país, porque deberíamos llegar al Estado peruano a los tribunales internacionales por violar nuestros derechos. Y eso es algo que vamos a poder hacer solamente si perdemos el miedo y empezamos a denunciar lo que nos pasa. Muchas gracias, Giovanni, por haber estado aquí esta mañana.